Bueno, pues en el vídeo de hoy voy a hablar un poco sobre una de las cosas que en el mundo más me hacen sentir que estoy viajando, más me hacen sentir que estoy fuera de casa, lejos de casa y es todos estos países de la órbita musulmana, que no son solamente los países que están en el Oriente Medio. En Asia también hay bastantes países musulmanes y es el momento de la llamada a la oración. Cuando estás en una plaza, en un parque, en un barco, en un coche, al atardecer, al amanecer, mitad de la noche y de repente empiezas a escuchar el sonido de la oración, seas o no seas creyente, seas o no seas musulmán, seas cristiano, seas ateo, no creas en nada, da igual. Es un sonido que es que no sé explicar, pero trasladas, te hace pensar muchas cosas. Es como un mantra, realmente es un mantra de meditación y a mí personalmente me hace sentir súper, súper lejos en un mundo en el que ya, pues, gracias a los aviones, a los medios de transporte tan rápidos que tenemos hoy día, pues a veces como que ni valoramos el lugar en el que estamos, ¿no? Cogemos cuatro horas y nos plantamos en un sitio en el que antiguamente tendríamos que recorrer a caballo, en carro de caballo, cientos de kilómetros en coche, tardaríamos días en llegar allá. Esa sensación de viajar hoy día ya la perdemos un poco y solamente en momentos como este, por lo menos yo personalmente, es cuando me siento lejos de casa. Como digo, no sé explicarlo, así que he montado unos cuantos segundos de esta llamada a la oración y quiero que cerréis los ojos al principio y luego miréis las imágenes que tengo para que imaginéis un poco a lo que me refiero. No sé si lograré que sientáis un poco lo mismo que yo, pero espero que os guste y espero que en alguno de estos países en los que tengáis la posibilidad de escucharla os acordéis de esto que os digo, esa sensación de sentiros fuera, de sentiros lejos, que me parece a mí que es súper importante y que hoy día poco a poco se está perdiendo cuando viajamos y que como digo me parece esencial, ¿no? El saber en el lugar en el que nos encontramos, el sitio en el que estamos y bueno, como digo, espero que lo disfrutéis, espero que lo sintáis algún día y si lo habéis sentido que reflexionéis sobre lo que estoy diciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!